Cuando se acerquen a mí Yo les diré que te quiero Cuando pregunten mi nombre Responderé que te quiero Y gritaré que te quiero vida mía Aunque no me hablen a mí Aunque no me hablen a mí Yo les diré que te quiero Nunca he sabido mentir Aunque decía mentiras Para tener más de ti Ahora sentirte mi niña Y conocí una noche vida mía Lo que se puede sentir Cómo se puede sufrir Cuando te alejas chiquilla Que no me importa vivir Si no es contigo la vida No me importa morir Cuando así lo decida Porque el amor de verdad Con el amor se culmina Cuando se acerque hasta a mí Abrazadito a la luna Yo estaré Abrazadito a la luna Yo estaré Abrazadito a la luna Cuando te acerques a mí Yo te diré que te quiero Cuando preguntes mi nombre Cuando preguntes mi nombre Responderé que te quiero Y gritaré que te quiero vida mía Aunque no me hables a mí Aunque no me hables a mí Yo te diré que te quiero Que no me importa vivir Si no es contigo la vida No me importa morir Cuando así lo decida Porque el amor de verdad Con el amor se culmina Cuando se acerque hasta a mí Abrazadito a la luna Yo estaré Abrazadito a la luna Yo estaré Abrazadito a la luna Cuando se acerquen a mí Yo les diré que te quiero Yo te quiero Yo te quiero